6 de la mañana, a nivel nacional, estamos con el comandante departamental de la policía en Cochabamba para conocer más detalles de este accidente aéreo y cómo se va a desarrollar la investigación. Buenos días, Coronel, bienvenido. Buenos días a sus órdenes. Bueno, Coronel, esta investigación está en manos de la policía también. ¿Cuál es la situación de los dos pilotos que estaban en el avión C8? Bueno, como resultado del accidente aéreo que ya es ampliamente difundido y conocido, el día de ayer en coordinación con el Ministerio Público se ha determinado de que estos dos pilotos tienen que prestar declaración en vista de que se ha hecho una investigación de oficio por el delito de homicidio culposo. En este momento, de acuerdo al Ministerio Público, su situación jurídica es que ellos se encuentran aprendidos, se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital Cosmil, tenemos custodia policial en el lugar y seguramente se van a cumplir todos los procedimientos investigativos que corresponden a cualquier delito. Bueno, ellos se encuentran en instalaciones de Cosmil, hay una investigación que se ha abierto contra ellos de una junta especializada y también la fiscalía con la policía están procesando el caso. Coronel. Así es, hay la pérdida de una vida humana, esto se lo ha analizado con el Ministerio Público y bueno, pues se ha abierto una investigación de oficio, como les digo, por un delito que se llama homicidio culposo. Entonces, estos procedimientos investigativos son perentorios, el fiscal tiene un plazo de 24 horas para acumular evidencias y elevar un informe, una imputación al juez de la causa. En este momento, como quiera que ellos se encuentren internados en Cosmil, se les ha notificado anoche y esperamos que presten una declaración informativa policial para que tengamos mayores luces y continuar con la investigación. Paralelamente, también se ha hecho una amplia coordinación con la Fuerza Aérea para que sus investigadores puedan obtener las evidencias necesarias para determinar las causas de la caída de este avión. Coronel, el saldo de este fatal accidente ha sido de una persona fallecida. ¿Se tiene el dato de las personas heridas y cuántas casas han sido afectadas? Así es, se ha verificado de que en la casa se encontraban dos personas que eran hermanos, un varón y una mujer. Lamentablemente, la mujer llega a fallecer, una joven de 23 años. El varón, un joven de 21 años, ha sido trasladado a un centro médico allá en Sacaba. Bueno, él no tenía daños físicos visibles, sin embargo, por el estado de shock en el que se encontraba, fue trasladado a un centro médico privado. Asimismo, se ha verificado también al Hospital México la presencia de un joven, un vecino, que había estado colaborando en las labores de apagar el incendio, quien había inhalado los gases tóxicos, el humo. Entonces, él fue rápidamente estabilizado por los médicos del hospital, quienes recomendaban alguna atención especializada por neumólogo, que seguramente lo están cumpliendo. También se ha verificado que de la casa contigua, donde también parte del avión impactó y causó destrucción, y además que se propogió el incendio, había una señora, que es la inquilina, que justamente habitaba un departamento que colinda con este inmueble dañado, que tenía a sus dos niños menores, un varón de 9 años, una niña de 5 años. Bueno, el incendio se estaba propagando rápidamente, la señora ha agarrado a sus hijos, ha salido como ha podido del lugar, puesto que estaban en un primer piso, y el resultado de ello es que la señora ha resultado dañada con quemaduras en las manos y en los pies. Ella en primera instancia ha sido internada en un centro médico privado de Sacaba, sin embargo, posteriormente, en una de nuestras ambulancias, hemos logrado trasladarla a un centro médico donde ellos tienen su seguro. En total son tres heridos. Así es, tres heridos, que se puede decir resultado del hecho, y el joven que ha inhalado gases tóxicos, que seguramente ya lo andó de alta. ¿Las casas dañadas, coronel? Bueno, tenemos dos casas dañadas. La casa principal, donde ha impactado directamente el avión, que se encuentra prácticamente destruida. Los pilares y los soportes de la casa han desaparecido. La casa corre riesgo de desrumbarse, por ese motivo es que se ha preservado el lugar del hecho, se ha precautelado en coordinación con la Fuerza Aérea. Y también la casa contigua, donde se encontraba la inquilina, resultaba dañada, puesto que partes del avión han penetrado en esta casa, y además el incendio se ha propagado. ¿Podría colapsar, coronel? No, no, no hay riesgo de colapsar, pero sí ese pequeño departamento donde se encontraba la inquilina, bueno, pues los soportes también han sido dañados, y a criterio de los arquitectos seguramente se va a ver la posibilidad de realizar una nueva construcción. Muy bien, estamos escuchando entonces el informe del comandante departamental de la policía de Cochabamba. Fue una tarea difícil la que cumplió ayer la policía, coronel. Utilizaron los bomberos espuma para poder sofocar las llamas. ¿Cuántos efectivos se desplazaron a este lugar? Bueno, como en estos casos, en casos de emergencia, pues se desplaza la cantidad de efectivos que corresponde. Toda la policía de Sacaba, que son aproximadamente como 100 efectivos disponibles en el momento, han estado en el lugar derecho cumpliendo diferentes tareas. También hemos tenido la presencia de nuestros bomberos de la ciudad y de otros lugares, donde los tenemos desconcentrados, que han acudido para apagar el incendio con agua. También hemos tenido el apoyo efectivo de Sapsa, quien ha desplegado un vehículo. Bueno, les agradecemos también su apoyo. Creo que todos tenemos que trabajar en este tipo de situaciones. En primera instancia, como les decía, los vecinos no nos han acudido en primera instancia. Con baldes, con bañadores han estado tratando de sofocar el incendio, y posteriormente la unidad de bomberos. Muy bien, coronel, ha sido un accidente lamentable, pudo haber sido todavía peor, ha habido una reacción oportuna. ¿En cuánto tiempo se podría tener ya alguna conclusión de la investigación que está llevando adelante la fiscalía, teniendo a la policía como brazo operativo? Bueno, son dos investigaciones diferentes. En primera instancia, los investigadores de accidentes aéreos son los que van a acumular seguramente todas las evidencias necesarias, declaraciones, evidencias materiales y otros, para que ellos puedan emitir un informe preciso sobre las causas de la caída de este avión. Al mismo tiempo, el Ministerio Público, juntamente con la FECC de Sacaba, está realizando la investigación por la muerte de la JOB. En este caso, también nosotros vamos a tomar todas las previsiones necesarias y vamos a estar a la espera de ese informe, ¿no? El fiscal tiene plazos perentorios, como le decía, en 24 horas, él tiene que elevar una imputación a un juez de turno, al cual se va a sortear la causa. Muy bien, entonces reiteramos los saldos de este fatal accidente aéreo, una persona fallecida, tres heridos, dos viviendas afectadas y una tercera con algunos daños. Gracias, coronel, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Continuamos con la información, compañera.